A mí no me gusta el término minorías porque yo creo que hoy ustedes ya no son una minoría. Ustedes son una mayoría que nos ha ayudado en muchas situaciones, en muchas acciones y que ustedes finalmente son ciudadanos, que tienen que tener los mismos derechos que el resto de los demás ciudadanos porque también pagan impuestos, porque también salen a votar, porque también tienen derechos y obligaciones. Y nosotros como diputados, como decía Julio, solo somos el vehículo y quienes tengamos la posibilidad o vayamos a tener la posibilidad de seguir en la 61ª legislatura tendremos también este compromiso firme y también de mis compañeros que no lo van a estar porque son luchadores sociales de seguir empujando la agenda LGBTIQ+. Y finalmente decir que agradezco infinitamente a Rosy Carrasco que me ha involucrado en esta lucha. He conocido más de esta colectividad, de esta lucha colectiva, a Momix, a Meme, a Lucía, aquí mis compañeras y compañeros de Chalco, Andrés, a todos. Hay muchos a los que no conozco, pero no porque no los conozcan, no son parte de esta gran lucha y felicidades a todos. No ha sido un camino sencillo, pero aquí estamos resistiendo y avanzando. Así es que felicidades a todos y bueno, la diputada Liliana, que fue quien presentó esta iniciativa. Muchas gracias como siempre, gracias a todos por su apoyo, por su respaldo, por su lucha admirable, porque no es la primera vez que llegan, que se plantan con el carácter, con la firme determinación de no irse hasta que se aprobara su iniciativa, porque es de ustedes, esta como muchas otras. Este movimiento está lleno de valientes, de hombres, de mujeres, de todas, de todos, de todes. Tenemos que empezar a incluirnos, tenemos que empezar a querernos, amarnos, a respetarnos, a no discriminarnos. Yo aprendí mucho con ustedes durante esta lucha, porque fueron dos años constantes, en las cuales no era fácil llegar a los foros, no era fácil que los municipios nos abrieran las puertas, no era fácil para ustedes, pero tampoco para los diputados, que tomamos esta bandera, porque no solamente son mis compañeros que están ahora aquí, muchos otros que están adentro, cumpliendo como siempre cabalmente con la obligación de representarlos, y que también han levantado la voz por los crímenes de odio, por las terapias de conversión, y que también, como el diputado Julio, por el día de la no discriminación, porque también por el diputado Julio, porque él es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y que bien le ha sufrido por Anaís, que está en el Comité de Comunicación, y ha peleado mucho que también estos temas se hagan públicos. Hoy me toca a mí celebrar con orgullo, con gusto, con satisfacción, y decirles a todos que estoy muy contenta por el apoyo, por el amor, como se los dije en tribuna, amor con amor se paga. Todos los días estuvimos ahí. Yo me voy de este recinto como diputada, pero me llevo el orgullo de haber podido hacer algo que va a ser historia y que va a trascender, no solamente en el Estado de México, más allá en otros estados, incluso en otros países. Lo que se logró hoy no solamente es histórico, es un triunfo de la sociedad, más conservadora que se ha atrevido a levantar la voz, porque cuántas veces no quiso meter la mano la iglesia, el sistema, con el pretexto de la familia, los partidos políticos tradicionales votaron allá adentro en contra, con el pretexto de la familia. Pero esto, señores, también es una familia. Ustedes son familia. Ustedes son mi familia. Todos somos familia. Muchas gracias de corazón y muchas felicidades, porque a partir de la aprobación de esta iniciativa de ley, tendrán acceso a un acta de nacimiento que corresponda a la identidad. La lucha de muchas y de muchos que ya no están aquí, ahora es honrada. En su memoria, yo les quiero decir que vamos a seguir adelante, aunque no estemos ya en el Congreso, y a quienes se quedan, pedirles que nos permitan seguirlos apoyando. Gracias de corazón. ¡Aquí está la diversificación! ¡Aquí va a haber止idencial! ¡Quinta den hotos! ¡Quinta den hotos! ¡Quinta den hotos! ¡Quinta den hotos! Los damas que estamos votando se da, men, también. ¡Adil czasu Whoa!